Hola, me llamo Arian Guerra Soto, tengo 21 años y soy de Arupa. Estudio aquí en esta fila, ingeniería técnica en topografía, y estoy aquí ahora para presentar el proyecto Aranjulio. Y como final, pues ya lo máximo sería participar en Rota 7, me gustaría participar por varias razones, porque creo que sería una experiencia única y seguramente no olvidarla, y por otro lado, porque me gustaría conocer gente, sé trabajar en equipo y tengo capacidades organizativas, y siempre se puede aprender con eso de los demás. Y la otra razón es que, como canarios que somos, deberíamos conocer todas nuestras hijas, y no tengo el placer de conocerlas todas. Y por último, lo que aportaría a esta experiencia sería empeño y sobre todo mucha ganancia. Gracias. Gracias.